Dios, ¿cómo puedo enfrentarme con ellos? ¿Y si me reconocen? No te preocupes. Si ellos son tus hermanos, no te pasará nada. Ellos son las personas que quieren matarme y ahora no sé qué carácter tienen. Tengo planes para ellos y por eso no deben reconocerme. ¿Otra vez insistes con eso? No sé qué secretos hay detrás de estos hombres. Cuando pienso en ellos, logro sentirme tranquilo. Quiero tenerlos aquí unos días. Hace 30 años que no veo a ninguno de ellos. Pero no debemos saber para qué nos han traído aquí. ¿Qué creen que querrá de nosotros, Elasís? No debimos haber venido. Me siento atrapado en una red de la que no puedo salir. Yo al revés. Me siento muy seguro aquí. No veo ningún signo de la mala intención. Cumplí con lo ordenado. ¿Algo más? Serán nuestros invitados por unos días. Dile, por favor, a Memisabu que les prepare todas las comodidades para que se sientan como en su casa. Malik. Creo que ellos no se sienten muy tranquilos. Diles que si Elasís de Egipto tendría alguna intención de hacerles daño. No les invitaba al palacio. No se preocupe. Yo me haré cargo. Espero que aquí puedan recuperarse del cansancio del largo camino que recorrieron desde Canaán. ¿Por qué nos trajeron aquí? ¿Qué quiere el gobernante de nosotros? Sin lugar a dudas, no traen al palacio aquellos a los que quieren castigar. No sé lo que quiere Elasís de Egipto de ustedes. Él solo lo sabe. Yo aquí tengo la misión de recibirles. Memisabu es el amigo íntimo de Aziz y está aquí presente para satisfacer todos sus pedidos, cada uno. Yo también les doy la bienvenida. Les ofrezco un baño caliente, reparador, para que la suciedad y el cansancio del camino se alejen de ustedes. ¡Sí! 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 Qué raro. No reconozco a Dan ni a Gran, ni a Hacer, ni a Neftalí, ni a Zabulón. Cuánto han cambiado. ¿Y qué harás con ellos? Ellos hicieron mal. Mucho mal. Hacenade, ellos me hicieron algo que uno no hace ni con su peor enemigo. Yo creo que ellos merecen el peor de los castigos. Pero yo ya los perdoné. En el momento en que me vendieron, yo los perdoné. ¿Y tu padre qué? ¿Él también los ha perdonado? No. No estoy seguro si sabe lo que hicieron conmigo. Nunca les perdonaría. Que Dios se apiade de ellos. Debo hacer algo por ellos. Temo que sean castigados. Yo en su lugar no los perdonaría fácilmente. Ordena que después de la comida descansen. Deben estar muy agotados. Bien, señor. Yo en su lugar. Yo en su lugar no los perdonaría. ¿Qué es lo que hicieron? No. 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 El palacio de los faraones de Egipto últimamente se ha convertido en un lugar frecuentado por esta clase de gente. Dime quiénes son ellos. Creo que son los invitados del señor Yusersif. Gracias por ver el video.